No te preocupes mi amor, es verdad la voz de ayer, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, ni de razón al sentir, todos los celos del mundo olvidar Hoy solo para afrontar que ayer yo se terminó, y eso depende a quien fue, a causa de mi desdicha Se me sigue tan hermosa, que sigue tan graciosa, pero solo somos todas Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, la reina la grandosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de imaginar No te preocupes mi amor, es verdad la voz de ayer, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, ni de razón al sentir, todos los celos del mundo olvidar Hoy solo para afrontar que ayer yo se terminó, y eso depende a quien fue, a causa de mi desdicha Se me sigue tan hermosa, se me sigue tan graciosa, pero solo somos todas Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, la reina la grandosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de imaginar ¡Gracias!